¿Estados Unidos logrará destruir a Rusia? Sea sí o no la respuesta a esa pregunta, ¿se abre la compuerta a una catastrófica guerra nuclear? ¿Rusia está dispuesta a responder en ese escenario proporcionalmente a Estados Unidos y la OTAN? Preguntas inimaginables, pero que concretamente están sobre el tapete. Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, lo ha contado todo. Olvidándose de cualquier lenguaje diplomático y comedido, el dirigente le ha devuelto la pelota a Occidente, encendida en llamas. Estados Unidos quiere destruir a Rusia. Pero Medvedev se los dijo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha denunciado en una entrevista a la cadena rusa RT que el objetivo sin precedentes de Estados Unidos y sus aliados es destruir Rusia hasta sus propios cimientos sin importar las consecuencias globales. El objetivo de los Estados Unidos es la destrucción de Rusia como país, respondió al ser preguntado sobre las metas estratégicas de Washington en su confrontación con Rusia. Pero inmediatamente, Medvedev respondió. No lo permitiremos. Estados Unidos, utilizando a Ucrania como punta de lanza, pretende la destrucción del conjunto de la Federación de Rusia, o mínimo, la limitación y contención del poderío de Moscú. Aseveró que con distintos mecanismos, pero igual cometido, Estados Unidos hace lo mismo con la República Popular de China. Como ya ha hecho costumbre Medvedev, sin amarrarse la lengua, denunció los daños que produjo Estados Unidos a la infraestructura del Nord Stream y los daños a las ciudades de Artyomovsk, conocida en occidente como Bahmut, Mariupol y otros lugares que fueron destruidos. Afirmó que Estados Unidos debe compensar a Rusia por esas agresiones. Colocando mayor hierro a su exposición, el expresidente ruso emplazó la posibilidad de un desenlace nuclear de la crisis de Europa del Este. La OTAN no toma en serio la posibilidad de un conflicto nuclear, de lo contrario, no estaría suministrando armas tan peligrosas al régimen ucraniano, apuntó con suma preocupación. Aparentemente, piensa que un conflicto nuclear es posible, dijo Medvedev en referencia a la ligereza con que el occidente colectivo asusa agresiones contra Moscú. Calificó esa ligereza de política equivocada que, de darse un hecho imprevisible, podría desembocar en una confrontación de orden nuclear. Medvedev culpó a Occidente de cualquier acción que propicie ese escenario de pesadilla, ya que sus provocaciones, irresponsables por donde se las tome, alimentando las delirantes pretensiones del régimen de Zelensky, acercan peligrosamente el desarrollo del conflicto a tal circunstancia. Por cierto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó, Crece la amenaza nuclear, pero Rusia no será la primera en usar estas armas. Para el líder del gigante euroasiático, la opción de un conflicto de esta naturaleza no es racional. No obstante, se debe recordar que la racionalidad escapó hace rato de las alocadas cabezas que dirigen Occidente. Ciertamente, desde Moscú, los intentos de obtener garantías de seguridad para su país, mediante un acuerdo con el occidente colectivo, en especial sobre la expansión de la OTAN, fueron base capital de su diplomacia desde la caída del bloque soviético en 1991. Pero la misma racionalidad y voluntad de diálogo no ha existido en las capitales de Estados Unidos y Europa. El último ejemplo es el Acuerdo de Minsk. Estos acuerdos, concebidos para solucionar la situación crítica en Europa Oriental, fueron rubricados por una comisión trilateral que incluyó a representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSE. Igualmente, en diciembre de 2021, las autoridades rusas propusieron a Estados Unidos un acuerdo o tratado marco que, en sus postulados principales, implica la desmilitarización de Ucrania y su constitución como estado neutral. Además del cese de la expansión de la OTAN, tanto a Ucrania como a Georgia y Moldavia, es decir, un equilibrio de poder. Pero Occidente rechazó petulantemente todo acuerdo. Los intentos de llegar a un acuerdo con Occidente fueron una pérdida de tiempo, lamentó Medvedev. Recordó que, en el lado de la barricada estadounidense, no estaban dispuestos a dialogar. Siendo así, Medvedev abandonó el preciso lenguaje diplomático diciendo, en Occidente son personas patéticas y miserables. El alto funcionario sopesó que, en Occidente, desafortunadamente, no quieren la paz. Solamente promueven el conflicto, cortando todo tipo de cooperación con Moscú. En Occidente, tendrán gatillos nucleares locos y alegres, pero no han perdido la sensibilidad auditiva. El señor Medvedev ha perdido todo tipo de control verbal, señaló el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en cuanto a las últimas declaraciones subidas de tono del expresidente ruso. El señor Borrell es un hipócrita y cínico. Lamentablemente, como todos los dirigentes occidentales, tiene la cabeza llena de estiércol amarillo y azul, respondió Medvedev. La indignación de los dirigentes rusos, cada uno con su estilo, no debe sorprender a nadie. Treinta años de mentiras de Estados Unidos y sus aliados, han roto toda norma de educación. La confrontación de Estados Unidos, intenta por todos los medios, socavar a Rusia, concluyó Medvedev, afirmando con seguridad que, hagan lo que hagan, Estados Unidos y sus aliados, no podrán lograrlo, porque las autoridades, y él mismo, impedirán con todos los medios a su alcance, entiéndase bien, todos los medios, tal ambición. Las candentes declaraciones de Medvedev se dan en un escenario cada vez más tenso de la crisis de Europa del Este. La semana anterior, las fuerzas militares rusas tomaron la estratégica ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Derrota que dolió, y mucho, en Kiev y Occidente. Algunos expertos y analistas del conflicto, habían estimado que, la caída de la ciudad, en favor de los rusos, o la recuperación de Kiev del estratégico poblado, plantearía un escenario de diálogo, para culminar el conflicto, ganó Rusia a la pulseada. Resultado, Occidente exacerba su velicosidad. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseguró que su gobierno no impediría incursiones del ejército de Kiev en territorio de Crimea. Además expuso que la administración Biden y sus aliados europeos pavimentan el camino para dotar de aviones caza F-16 a las fuerzas aéreas de Zelensky. Este nuevo giro de tuerca en el escalamiento del conflicto, incluyendo la amenaza velada sobre Crimea, van en correspondencia con las denuncias de Medvedev sobre el verdadero objetivo de Occidente, destruir Rusia. Sin dudas, una agresión a la península abre de par en par las compuertas de choque nuclear. Estados Unidos sigue generando riesgos, aumentando las apuestas en el enfrentamiento con Rusia, aseveró María Zahárova, portavoz de la Cancillería rusa. Apuntó que la sensación del control que exhibe Estados Unidos ante una posible escalada nuclear es una vana ilusión. Aclaró que nadie quiere un conflicto nuclear, pero Rusia no cederá a la hora de salvaguardar sus intereses. Suena a un juego peligroso, pero en el mundo de la política real, es decir, en el escenario de una paz armada con bombas atómicas, poseyendo Estados Unidos cantidades de estas, no se puede hablar otro lenguaje. Los rusos entienden que su arsenal nuclear no es para investigaciones o turismo, sino para usarlas en el extremo de una agresión directa. La patria grande, por cierto, debe cuidarse. Su postura conjunta debe ser la paz, la seguridad global y la no interferencia de potencias extranjeras en sus asuntos. La relación debe ser de igual a igual. Hay que cuidarse de aquellos aprendices de brujo que pretenden meter por la ventana a Zelensky y sus mentirillas en la región. ¡Alerta! En cuanto a los rusos, ellos tienen clara su agenda de trabajo. Medvedev la ha delineado magistralmente y sin ambajes. Rusia no propiciará una confrontación nuclear, pero tampoco la eludirá si Occidente plantea un peligro existencial para ella. Estados Unidos quiere destruir a Rusia, pero Rusia no será derrotada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!